El desarrollo del programa Cercanía en San Vicente de Chucurí permitió el relacionamiento de la empresa con los diferentes sectores y gremios del municipio. Las actividades finalizaron con la celebración del Día del Cliente, una jornada para la atención y diversión de las familias chucureñas. Agradeciendo en el día de hoy a la Electrificadora de Santander por acoger nuestro municipio para llevar a cabo sus programas de cercanías, mostrarnos su portafolio y capacitar a la comunidad en cada uno de sus servicios. Los clientes y usuarios disfrutaron de la música en vivo y las actividades lúdicas, realizaron trámites en la oficina de atención móvil y conocieron los programas Somos y Esa en Casa. Estuvimos con los programas comerciales de la Electrificadora, también tomamos una carpa en la cual los niños dibujaron, escucharon también a los superhéroes dar su discurso, educarlos acerca del medio ambiente. Se abrieron espacios para que los aliados comerciales presentaran sus productos, sus ofertas e igualmente mediante el programa Somos y Crea y Somos obtuvieran eso. El programa le permite a Electrificadora de Santander llegar a los diferentes municipios del área de influencia, cumpliendo el objetivo de estar más cerca para atender de manera directa y personalizada a los grupos de interés. ¡Suscríbete!